Les damos la bienvenida a otro Jueves de Leti y a Ash. Nos encanta que manden sus audios. Acuérdense que el buzón está abierto para ustedes. Se regalan dudas.com diagonal buzón. Pueden mandar preguntas, historias, lo que quieran. Y cada jueves les vamos a estar abriendo este espacio para poder tener también sus historias. 100%. ¿Empezamos o qué, amiga? Sí. Amiga, te pongo el audio con mucho gusto. Amiga, empezamos. No se diga más. Hola, se regalan dudas. Y bueno, ahí les va mi comentario, mi pregunta. La verdad es que yo creo que es un cliché, pero no sé qué hacer con el tema que, bueno, yo creo que todos hemos vivido alguna vez. Estoy súper enamorada de mi mejor amigo. Lo veo como, o sea, lo veo y se me iluminan los ojos. Quiero estar todo el tiempo con él, pero, pues, bueno, no sé si decirle, no sé si por eso pueda perder su amistad. O, no sé, me da mucho miedo y quiero ver si ustedes me pueden ayudar a saber qué hacer. Siento que me ha pasado más a mí que a ti, ¿no? ¿Te ha pasado? Sí. No, mejor a mí. Gui era mi amigo, mi exnovio era mi amigo. Pero desde el principio te gustaba. Siempre me gustó. Y el otro que no me gustaba era mi amigo durante la pandemia, pero siento que la pandemia no cuenta nada. Lo que pasó y no pasó, no se cuenta. Pero creo, o sea, no sé, tengo varias opiniones al respecto. A ver, te escuchamos con atención. Gracias, Leti, por ayudarme a acomodarme la blusa. Quienes no nos ven en YouTube no pueden ver que Leti me acaba de acomodar todo. Pero bueno, este, primero quiero que, como que en cuanto te empieza a gustar tu amigo, las cosas ya cambiaron. Como que creo que mucho del sentimiento, del miedo, es es que tengo miedo a que las cosas cambien. O sea, mis tres mejores amigos, en mi vida he tenido un pensamiento ni sexual ni de atracción. O sea, es más, los veo como hermanos y no veo en ningún momento que pudiéramos tener una situación romántica. O sea, jamás. Entonces siento que cuando ya te gusta tu mejor amigo, las cosas ya cambiaron, aunque no quieras. Hace sentido. Exacto, eso. Y dos, yo siento que siempre vale la pena decir. Ok. Estoy pensando, me ha pasado muchas veces. No yo enamorarme. Se enamoran de ti muchos amigos tuyos. Sí, me ha pasado que mejores amigos o muy amigos se han enamorado de mí. Pero creo que últimamente no tanto, más bien como de mis 14 a mis, no sé, por ahí 25 años. Sí, rompí el corazón Leticia a todo el grupo de amistad. Aunque usted no lo crea. Y, ay, no sé, yo también creo que, sí creo que se puede regresar a una amistad, pero para mí una vez que tú te enamoras de tu mejor amigo o tu mejor amigo se enamora de ti, las cosas ya cambiaron y no es ya nada más una amistad. 100%. Y quedarte con las ganas de decirlo, a mí me parece un acto de crueldad hacia ti y hacia la posibilidad de alguna relación. Creo que muchas veces las personas que deciden no decirlo es por no perder la amistad, pero la amistad ya no es solo una amistad. Tú ya estás enamorado de esa persona y si no le dices, te pierdes la oportunidad de saber si quizá esa persona se siente igual. Y si no se siente igual, no pasa nada porque tú sí te sientes así y por lo menos tú le fuiste fiel a tu verdad, hablaste de tu verdad y si no es correspondida, ya después aprenderemos a lidiar con el rechazo. De hecho, mi exnovio, ahorita voy a contar, mis roomies me convencieron de decirle. Yo no le quería decir porque chihuahua, perrito chihuahua, yo de que no le voy a decir y Demi y Augusta, que nunca van a escuchar esto porque no entienden, pero me empujaron a mí la que dile, 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 dile. Y le dije y él me dijo, yo no me siento así. De acuerdo. Y yo le dije, ok, bueno, pero las cosas han cambiado, o sea, no puedo seguir siendo tan amiga tuya. Porque yo siento cosas cuando estoy contigo. Yo estoy perdidamente enamorada de ti. Entonces, de hecho, nos tomamos un break como de dos semanas, no, de dos meses, fueron vacaciones y todo y luego el regreso y me dijo, ya pensé bien las cosas, sí quiero estar contigo y luego duramos una vida entera. Pero como que para mí hasta haberme atrevido siempre vale la pena, sobre todo quienes tienen personalidades más ansiosas como la mía, como que siempre ha valido la pena. Tu resultado fue exitoso, no va a ser el de todas las personas. Pero he tenido no exitosos, también mi mejor amigo, Kiwon, que tampoco va a escuchar eso nunca, Kiwon me dijo a mí que estaba enamorado de mí y me dolió en el corazón no poderle corresponder. Hubiera querido porque lo quería muchísimo, sabía que la estaba pasando muy mal en la vida y que el decirle yo, yo no siento esto por ti, también le dolió. Pero el mayor regalo que yo le di a Kiwon y que Ki en su momento me dio a mí fue la honestidad. O sea, tanto que Kiwon me dijera a mí de que ya no te veo solo como amiga y yo decirle a Ki como que siento que fue un regalo muy chido que me dieron los dos. Ay, sí, es complicado. Ya teníamos un jueves que creo que lo pueden escuchar que está buenísimo justamente de esto, de romper ese mito porque no es cierto que siempre te enamoras de tus amistades, no es cierto. Pero a veces puede pasar, es tanto el convivio y es tanto... A mí creo que algunas veces me ha llegado a pasar que confundo ciertas cosas pero no necesariamente porque esa persona me guste sino por falta de... Por ejemplo. Ilustranos, haznos un mapa mental. Les voy a hacer un mapa mental aquí de qué me ha pasado. Amigo uno. A mí caso A, caso B, caso... No. Pero en la pandemia vi a muy poquitas personas pero a esas personas las vi mucho. Entonces después de estar conviviendo una y otra vez... No ubico. Con una persona empecé yo misma a preguntarme que ¿será que me gusta? ¿Será que le gustó? ¿Será que le gustó? ¿Será que esta amistad puede ir a otro lado? Después entendí que era exceso de convivencia y que yo en realidad no estaba conviviendo otros hombres y esto ya es muy de mi historia personal pero yo siempre estaba acostumbrada a tener algún interés amoroso en mi vida o que alguien estuviera siempre interesado en mí. Entonces si no estaba en una relación ya estaba hablando con alguien si no estaba hablando con alguien ya estaba saliendo con alguien si no estaba saliendo con alguien siempre en el business ya me estaba gustando alguien pero siempre mi zona de confort negociando mi zona de confort siempre es estar en el business negociando y ahorita digo ya esto ya lo trabajé en terapia fue como bueno un año conscientemente no voy a hablar con nadie salir con nadie buscar a nadie no fui exitosa en ese año pude aguantar como unos 40 días no lo hiciste muy bien pero creo que es eso a veces también se pueden empezar a confundir no necesariamente porque te estés enamorando de esa persona pero sí es cierto que mientras más convives a alguien a veces más lo empiezas a encontrar como total como que aquí hay algo ya lo veo con otros ojos hay muchas historias de esas no solo nuestras de mucha gente a nuestro alrededor o sea por ejemplo a mí me pasó que en ese momento se me hizo una gran idea y ahora que han pasado los meses quieres a tu amigo de regreso y ya no ya no se puede el amigo de regreso o sea el amigo es long gone pero como que creo que tienes que observar si vas a dar el paso y ese sería mi único consejo que sí sea algo que lleve varios o sea que no sea una consecuencia de algo que esté pasando en tu vida sino que es alguien con que legítimamente dices me puede gustar o no me puede gustar puede siquiera esto funcionar o no puede funcionar o sea como que este amigo que me acompañó y nos acompañamos en la pandemia como que no iba a llegar nunca nada y en ese momento como que yo no pude ver más porque como tú dijiste no hacíamos nada más que convivir con siete personas no y en ese momento también fue delicioso ah sí claro la pasaron muy bien no me quejo y sabes que también aprendí que esto va para las no es el caso del audio que nos mandaron pero esto va para las personas yo siempre creí porque en todas las relaciones o situaciones amorosas que he tenido en mi vida no no han sido amigos míos después de siempre creí que eso no era posible y me acabo de pasar con una situación que sí tuvimos varios meses historia intensa fuimos y venimos y ahorita estamos caminando hacia una amistad que yo no creía que era posible y creo que los dos de forma madura y dándonos tiempos y espacios y comunicándonos un chorro pero sí nos queremos tanto que estamos aprendiendo a ser amigos también creo que no en todos los casos tengo varios en los que jamás voy a tener una amistad con exparejas o ex situaciones amorosas pero encontré que hay casos en los que sí es posible tipo yo tengo que ser muy cuidadosa con eso porque mi zona de confort siempre es hacia la amistad o sea mi zona de confort yo tiendo que lo que más fácil se me hace es si alguien me gusta te lo haces amigo me lo puedo hacer amigo o sea eso es mi lo que más hice durante mis veintes y como que he tenido que trabajar mucho como no me gustas no puedes ser mi amigo no vamos a ser amigos te tengo que conservar aquí por el bien mío porque si no sí porque mi interés es otro porque mi interés es otro contigo entonces como que creo que también es importante quienes tienden porque sé que hay muchas personas quienes tienden a sentirse más cómoda dentro de las amistades de también decir puedes decidir muy bien decir no contigo tengo solo tipo tengo alguien con el que estás sabiendo que me decía bueno si no podemos salir ahorita o no nos podemos acomodar bien o los tiempos no se nos acomodan hay que ser amigos y yo de que no no me interesa ser tu amigo tengo un chingo de amigos y si te hago mi amigo yo me tomo mis amistades muy en serio y luego ya va a ser muy difícil para mí cruzar el puente y siento que no no se debe cuéntenos ustedes se han enamorado de alguna amiga también si le quieren decir a su amigo que les gusta o a esa amiga que les gusta mándenle este capítulo oye hay algo muy importante que tengo que decirte desde hace tiempo y Ashley y Leti nos van a acompañar a decirte escucha este último episodio de Se Regalan Dudas y dime que piensas comentémoslo como amigos que somos mándenos sus audios a se regalan dudas punto com diagonal buzón y les escuchamos bye 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 ¡Suscríbete al canal!